¡Hey gente de YouTube! ¿Cómo están? El día de hoy en este video Les enseñaré a configurar correctamente La aplicación de Print Scan para la impresora Brother. Bueno, una vez que la hayan descargado Desde la tienda De Google Play, van a la tienda y simplemente Te crean la palabra Brother En su buscador De Google y les va a aparecer Esta, la descargan, una vez que la tengan descargada Van a abrirla con un toque A este pequeño Contrato Se lo saltan, le dan en sí Y automáticamente Pues esto es lo que le sale Dice que tiene un nuevo diseño Y que selecciones Antes de usarla un dispositivo Le vas a dar tache Aquí en este cuadro de diálogo Importantísimo, para poder Utilizar la aplicación Satisfactoriamente es necesario que Tu dispositivo móvil y tu impresora Estén conectados a la misma red Es decir Que si tú Que si tú estás conectado A la red 2232 Y Tu celular está conectado A la red de Doña Panchita Entonces No va a funcionar Entonces Ambos Dispositivos Tienen que estar conectados A la misma red Bien, una vez que lo hayas hecho Ambos dispositivos conectados A la misma red Vas a dar en Seleccionar ahora Una vez que inicie el proceso De búsqueda Yo te recomiendo Acercarte lo más Que puedas A tu impresora Porque si no lo haces Cerca de tu impresora De nada va a servir esto Porque si tú estás En la parte de abajo Y tu impresora está En la planta de arriba Nunca va a funcionar Tienes que estar Lo más cerca posible De tu impresora Bien, una vez que lo hayas hecho Te va a aparecer aquí Tu aparato O los aparatos Que se encuentren En la habitación O en la parte Donde tú estés Bien, una vez que lo hayas hecho Te va a aparecer aquí Procesando Dice El equipo seleccionado Dispone de las siguientes funciones Impresión Las funciones disponibles Dependerán del equipo seleccionado Que quiere decir esto Que si tu equipo seleccionado Tiene impresora Tiene escáner Y tiene copiadora Automáticamente Aquí en vez de decir impresión Te va a aparecer impresión Escáner Y copias Si Una vez que Hayas leído esto Le vas a dar aquí en el tache Y automáticamente Bueno, pues aquí ya te aparece El botón de imprimir Y si tú le das Puedes visualizar Todo lo que puedes imprimir Una foto Un documento Servicios de la nube Y página web Bien Y así de fácil Y así de sencillo Queda Pues vinculada Tu impresora A Tu dispositivo móvil Así De sencillo Y así de fácil Ahora Los que se quedaron Al final de este video O las que se quedaron Al final de este video Les tengo Una noticia Genial El día de hoy 20 de febrero Del 2014 Digo del 2014 Del 2017 Del 2017 Del 2018 Es que no puedo Con la emoción No puedo No puedo Con la emoción Voy a realizar Mi primer sorteo Del canal Así es Como lo dice en el título Voy a realizar El primer sorteo De mi canal Se está sorteando Una cuenta De Netflix Así es Se está sorteando Una cuenta De Netflix Y aclaro Que Netflix No me está dando Ni un peso Para hacer este sorteo Y lo hago Para agradecerles A ustedes A estas personas Que me han venido Acompañando Desde los inicios Del canal Para que este canal Crezca Disculpen Crezca más Cada día Así que La cuenta de Netflix Se está Se está Se está sorteando Pues ya desde ahorita Desde que Desde ahora mismo Desde que termina Este video Y comienzas a hacer Los requisitos Que te voy a mencionar Se está sorteando Ya se está sorteando Se está sorteando Se está sorteando En este momento Así que Quédate 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 Y escucha Los requisitos Atentamente Número uno Tienes que darle Like a este video Número dos Comenta el Por qué quieres La cuenta de Netflix Importante No me dejes Números de Whatsapp Ni correos electrónicos En los comentarios Por seguridad tuya Ahora Tercero Darle like A todos los videos Del canal A todos los videos Del canal A todos A todos A todos A todos Importante Cuarto Y importante El comentario El comentario Que yo te estoy pidiendo Únicamente va En este video No en los demás Del canal Únicamente en este Quinto El ganador Se va a estar Anunciando El 20 de febrero O sea El 20 Del siguiente mes Así que Participa Participa Que tienes muchas Posibilidades De ganar El ganador Se va A escoger Al azar El día 20 de marzo Así que Comienza El sorteo Desde ahorita Así que Hasta la próxima Androides Suerte Cuídense Y recuerda Que si tú me sigues En Facebook Juntos Gobernaremos Tecnolandia Adiós